... Estamos en el colegio Juan XXIII, en el barrio de la Serna. Es un colegio de educación especial. Somos 115 alumnos con necesidades educativas especiales. Y nos enteramos de que había un microproyecto en el barrio, que era un estuche para África. Y entonces nos pareció muy bien que nuestros chavales participaran en él para inculcarles valores que nos parecen también muy importantes. Entonces, dentro de nuestra Semana Cultural, decidimos, junto con una clase del Isleto de la Serna, de primero de la ESO, realizar unos estuches para mandarlos a África. Y hoy es nuestro día de la Semana Cultural y vamos a coser nuestros estuches para mandarlos. Los dibujos son suyos, originales. Aquí en el Juanme los hemos plastificado y perforados y los hemos juntado para coserlos. Gracias. Gracias. Sí, mira, ya hemos casi terminado los estuches. Algunos quedan a hacer algunas cosas, entonces las familias les vamos a pedir colaboración y nos van a ayudar a terminar los estuches. Bueno, la verdad es que son todos preciosos, mira. Yo te enseño... Mira, estos morados... ¿Eh? Sí, dentro han escrito los chavales mensajes para los chicos de las escuelas de Senegal. Mira, por ejemplo, espero que te guste y lo han puesto en inglés y todo. Mira, ¿ves qué chulo? Gracias. 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 Gracias.